gracias buenos días mi gente, cordial saludo nuevamente andamos aquí sacando un videito más aquí por la calle Juárez San Ignacio Portes Gil hacia mi derecha vamos para el amarillo y hacia mi izquierda vamos para Aguanulco del Mercado para allá para allá es el amarillo aquí está el andador, miren mira que van a vender ahí el andador aquí que irán a vender carne asada carne asada oye pues no hacemos nada no, pues no no van a venir ya me dice que le va a ayudar a su papá pues andar ahí a recoger horas no van a andar ocupados y luego este pues deberíamos irnos ahí a ayudarles es lo que dijo ella mejor vámonos para allá deberíamos irle para allá vámonos para allá pues si quieres pues vamos a llevar algo para allá con ellos pues vamos a llevar el de Aguanulco para allá no, pues primero vamos y allá allá no hay nada ellas van a otro lado ellas van a otro lado ya no hay nada la güera tacos pues así es cambio de planes ahora nos vamos para el amarillo íbamos para Aguanulco un mandado pero siempre vamos para allá oye como anda gasolina pues fíjate más de medio tanque entonces me canto con el lado oye mi mamá donde anda que dice que gasolina y gasolina y gasolina bueno te digo esos días no vieron bien mucho ahí le dejé unos papeles pero no son de la casa si no pues para echar gasolina son del banco no vas a ocupar nada el papel que quieras mirar que muchacho allá no lo sigo no, aquí tengo una de la pelota bueno seguimos seguimos grabando por acá miren así están las callesillas de aquí de Aguanulco de Aguanulco y yo aquí de San Ignacio como están arreglando las carreteras acá donde quede máquinas miren voy a trajer las máquinas para acá mira para que lo bañáramos para bañar a ratito a ratito hay muchos vendimias afuera todos venden aquí oye por acá por acá vive Taisy hasta acá ¿cómo va a ser? por aquí por aquí no por aquí no te arrefeo por acá no más para acá mi tía Nacha ay dios mío mira mira son los arroyos que atravesan aquí se le va a caer la nuca se le va a salir uno el asadero el asador está bonito porque está bien verde cuánta lluvia cuánta lluvia cuánta lluvia señores lluvia 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 toda la noche está lloviendo un aguacero hay unas goteras por donde quiera adiós es queña es queña adiós la hermana de Nica mira aquí vive Taisy para arriba ahí vive allá adiós mi hija que bien me conoció la cabroncilla la de Taisy noventa bien mojado bien mojado así es el lavadero que cae se lleva todo deja puros hoyos aunque hay las carreteras tan bonitas miren vienen pavimentadita aquí pedazos feos pedazos bonitos pero ahí vamos les voy a grabar un pequeño pedacito de aquí de terracería como ahora no hay polvo mira las vacas mira las vacas como ahora no hay polvo mira cuánta vaca yo no había visto tanta vaca mira, mira, mira como ahora no hay polvo mira Alejandro cuánta vaca las vacas como ahora no hay polvo parece carretera pero es terracería todavía miren los paisajes diles ellos iban a ir callar con mis padres ¿ya? sí, ellos iban a ir para conmigo ellos iban a ir ¿ahora? sí ¿van a venir? ellos querían venir para acá no, pues les decimos que qué compramos para comer que nos ponemos y después ya nos vamos a Hualuco por allá nosotros por la carretera o por aquí nos recitamos y nos vamos a Hualuco es que no hemos hecho nada recuerdos de caminos de terracería por el Carmen el Carmen Jalisco ¿qué es eso? ¿un perro? un perro un poliote un perro aquí andaban el otro día trabajando en estas vilpas abonando aquí los sobrinos estaban abonando ¿qué es eso? se llama toda la hija ¿cómo que? no le voy a escuchar nada este güey no se para mira yo me tengo que parar yo me tenía que parar o sea está bonita esta cosa los pajaretes los pajaretes los pajaretes y desde aquí pura caña de azúcar aquí es lo que hay así están los cerros bonitos verdes miren está está este el cielo nublado miren a ver si nos cae otra lluvia al gatito seguro otra vez para la noche llueve toda la noche está lloviendo aquí oye nos amaneció lloviendo ¿verdad? pero lluvio bonito no como el día pasado miren miren que bonito mezquitos miren que feo lluvio estos son los mezquites ahí están los invernaderos miren los arándanos todos son invernaderos ¿sabe qué plantas tendrán ahí adentro? 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 la deliciosa vino ¿o sí? ahí llegamos otra vez al amarillo señores a ver señores del amarillo mi gente que haya vivido aquí en amarillo y viva en el amarillo si quieren recordar sus callesitas miren por ahí vamos no sé qué calle serán estas pero yo voy dándole pedal aquí duro y macizo buenos días buenos días buenos días aquí vamos duro duro y tendido miren aquí está la escuela es el kinder creo que es el kinder o la escuela no sé cuál será aquí están vendiendo algo miren ya buenos días vamos a salirle al parque digo a la placita principal a ver para allá no sé qué será aquí está la plaza ahí ese es el mango que te libra ese mango ese es el arbolote ese es el arbolote ese es el arbolote es un mango ¿qué es? venimos ahorita y te agarré unos mangotes ¿para qué? ¿para qué? pues están grandotes comí muchos mangotes y aquí está la casa de mi compadre aquí nos parqueamos sí darte la vuelta para no meterlo aquí está aquí está aquí está aquí mero ya no quieren salir de aquí está aquí mira qué casas tan bonitas mira esa de arriba mira dos pisitos mira ahí está bueno pues llegamos aquí a la casa del compadre háblele nada más vamos a irnos rápido aquí nos despedimos señores vamos a ver qué hacemos que tengan un excelente día un bendecido día para todos buenos días